Nosotros desde aquí, a través, por mi conducto, por parte del profesor José Juan, le envío un saludo y le damos las gracias por la atención, aunque es mínima, pero nosotros valoramos mucho el gesto del ayuntamiento. Muchas gracias porque lo necesitamos, porque somos gente de que no tenemos dinero y que nos estamos empujando, pues ahorita quisiéramos también que nos hiciera, que viniera él aquí a ver esta calle de cómo está de fea, para ver qué solución nos da. Gracias. 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 Gracias.